Jamás bajes la guardia con un narcisista, porque si bajas la guardia, él te va a hacer triza. Está hecho por una empresaria argentina y quería compartirlo acá en Preguntas y Respuestas, porque además tenemos que tener confianza en la contraparte. O sea, excelente pregunta. Trabaja con eso, cómo obtener, cómo conseguir la confianza. Y fundamentalmente algo que nos pasa todos los días, cómo trabajar con gente difícil. ¿No? Que es una de las grandes preguntas. Pero vamos a la pregunta número uno, ¿no es cierto? Que me parece excelente que hagamos este análisis, porque mira, es tal cual, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver, les recomiendo que vean este video, pero déjenme que haga un hincapié en lo que Delfina nos dice, ¿no es cierto? Nos dice jamás bajes la guardia, es totalmente. Y vos fíjate que si uno trata de competir, es pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Te hacen triste, es pérdida de tiempo, no trates de hacer eso. Tienes que ser firmeza y lo que más me gusta es, como dice, en uno mismo. Ustedes saben, en mi libro, Nunca temas negociar, es uno de los puntos más importantes del libro. Imagínense si utilicé tres capítulos, ¿no es cierto? ¿Y por qué es tan importante? Porque muchas veces todos estamos buscando siempre algo más brillante, lo más lindo que esto, que lo otro. Siempre estamos buscando algo, ¿no? Siempre estamos en la búsqueda, nuestra mente está siempre en la búsqueda. Y como negociadores, para ser mejores ejecutivos, para ser mejores vendedores, para ser mejores con los proveedores, queremos parecer mejor en mi familia. Quiero aprender algo nuevo de negociación. Quiero cuál es el libro nuevo, cuál es el PDF, cuál es ese video nuevo que me va a enseñar. Y la realidad está, después de 26 años de estudiar esto y estar trabajando en esto, he hecho un montón de artículos, he estado en un montón de universidades y conferencias, es que está en vos mismo. Está en uno mismo. Uno mismo es la persona que uno tiene que prepararse, uno tiene que trabajar, uno tiene que pensar, uno tiene que creer en uno mismo. Esa es la gran batalla. Por eso creo que es valiosísimo este punto que nos trae Delfina. Le agradecemos muchísimo a Delfina porque hay que enfocarse en la negociación, en la influencia, ¿cierto? Y enfocarme en mis fortalezas. Si yo me focalizo en mis fortalezas, si yo trabajo con eso, no buscar tanto qué es lo nuevo, qué es lo brillante, sino lo que yo ya sé, cómo estoy trabajando y cómo yo puedo seguir. Eso es lo que más te va a fortalecer como líder, es lo que más vale la pena. Entonces, tratemos de mantenernos bien claros en la preparación, mantenernos bien claros en lo que yo voy a dar. Mira otros videos y yo creo que este video, cerrar la relación con los narcisistas, es muy importante. Y el principio está, es muy simple, ¿no es cierto? Si yo tengo cortinas, ¿no es cierto? Acá en mi casa tengo cortinas, aquí en mi oficina tengo todas cortinas. Y si yo saco las cortinas, algún momento, un día voy a decir, che, bueno, me molesta el sol. Voy a comprar nuevas cortinas nuevas, ¿o no? Entonces, lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con esta gente. Nos da miedo porque ocupan un lugar, ¿no? Y siempre tenemos miedo a perder. Todos tenemos miedo a perder. Hay un capítulo entero sobre ese miedo porque el libro es nunca tema, es negociar, ¿no es cierto? Y hay veces que no te conviene, no te conviene seguir con ese miedo. ¿No es cierto?, evita la confrontación. Si lo confrontás, perdés. Evita escribir, uno escribe y te contestan 20.000 cosas y te contestan, ¡Oh, pero cómo vos! ¡Oh, no, yo estaba pensando tal cosa! ¡Oh, yo estaba pensando! ¿No es cierto?, siempre te van a... ¡Oh, estás, tenés algún problema! Vos siempre vas a estar eso. No es gente sana, no es gente que te dice, ¡Oh, mirá, perdoná si hice eso, perdoname, no me cuentas! No, 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 van a ir y van a ir a hablar con otra gente que te va a influir, que te va a doler. Así que el mejor consejo es cerrar la relación, no trates, mirá este video, ahí te explico bien cuáles son los pasos. Y ahí vamos a la segunda pregunta que tiene que ver con el tema este, donde Fernando nos dice cómo conectar con la contraparte, ¿no? La importancia que tiene conectar con la contraparte. Bueno, tenemos que entender para ser entendidos. Lo dijo Cosby, ¿no es cierto?, es el método nuestro de trabajar con influencia, ¿no es cierto?, de trabajar con empatía, de llegar. Pero si yo no comprendo la contraparte, ahí está el problema. Vamos a tratar de que el otro me comprenda a mí primero. Y entonces ahí se produce la desconexión. También, en mi libro yo te explico que hay distintas partes del cerebro, ¿no es cierto?, que si la persona, ¿no es cierto?, no está, ¿no es cierto?, si yo encajo en el lugar equivocado del cerebro, si la persona está en me sirve o no me sirve, y yo le doy demasiados detalles, la persona se va a ir, va a decir, oh, bueno, bárbaro, oh, no, qué sé yo, no sé, en otro momento. Porque el cerebro está para protegernos, para conservar las calorías, que nuestros pensamientos consumen calorías. Entonces, tenemos que tener cuidado de que siempre pensarlo bien eso, pensar bien. Si él no está en los detalles, nos cuentes detalles. Si está en la parte más superficial, es como el marketing. ¿Por qué Steve Jobs fue un genio del marketing, se convirtió? Porque él cuenta historias, cuenta historias y te dice para qué sirve el iPhone, para qué sirve el iPad. No te explica las características. Lo que tenés que hacer es, justamente, para lograr esa confianza con la gente, es entender y ver qué es lo que al otro le gusta, qué es lo que al otro necesita, qué es lo que al otro está buscando. Empecemos por ahí, tengamos paciencia, seamos flexibles. Esas son las características de un excelente negociador. Y te agradezco, Fernando, excelente. ¿No es cierto? Tenemos que mantener una buena conversación, lo que dice Fernando. Es brillante, nos ayuda muchísimo. Nos cuenta cómo, como negociadores, podemos lograr mucho más si somos, ¿no es cierto?, inteligentes. Escuchamos, ¿no es cierto?, comprendemos al otro para ser comprendido. No, no vayamos porque eso genera un choque. Y si el otro, ¿no es cierto?, no nos quiere escuchar, por lo menos ya escuchamos y por lo menos sabemos. Y no hay mejor forma de tener una buena segunda reunión cuando yo sé lo que el otro quiere. Porque yo, entonces, si yo ya, si yo por lo menos obtuve toda la información que yo necesito de él, voy a saber juzgar mis cartas. El gran error es que hablo, hablo, hablo y dice, bueno, ¿y qué pasó? Y le dije todo. Y le dije todo, ¿qué? Le dije todo, ¿qué? ¿Para qué nos sirve que le dijiste todo? Lo bueno, escuché todo. Escuché todo, esto, esto, esto. Pero vos tenés dos personas, ¿no? Entonces vos las mandás a las dos personas a negociar. Viene una que te dice, no, bueno, fui y le dije todo lo que me dijiste. Bárbaro. Entonces, y no sé, no, no sé. Oh, pero, pero, no, 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 no sé. Pero y al otro lo mandás y le decís, che, bueno, ¿y qué pasó? Y mirá, no, no sé, pero fíjate qué interesante lo que dice. Él quiere esto, él quiere lo otro, quiere esto, dice esto, dice lo otro, dice lo otro. Entonces yo, oh, bueno, pero ¿y qué dijo? Bueno, y con respecto a esto dijo tal cosa, tal otra. Oh, oh, bueno, entonces, ah, no, eso se lo podemos dar nosotros. Ah, bueno, eso. Entonces, ahí, ¿qué hago? Yo construyo, yo manejo. Yo tengo el poder, yo tengo el control. Vos sos el líder, vos tenés que tener el poder, vos tenés que tener el control de la negociación. Por eso estás en este canal. Porque sabes que aprendiendo estos pequeños detalles vas a ser mucho más eficiente y efectivo en tus negociaciones como líder, ¿cierto? En tu familia, etcétera, ¿no? Te recomiendo, compra el libro, está en Amazon, cómpralo, te va a ayudar muchísimo. Porque justamente esto, como te dije anteriormente, no es esa cosa brillante. Trabajemos en nosotros mismos, en nuestros miedos, en nuestra forma, en cómo nosotros estamos comunicándonos, la tonalidad, a qué cerebro le estamos hablando. Si te parece difícil a qué cerebro le estás hablando, ya mismo, cómpralo. Vas a ver por qué. Porque ese mismo detalle que está acá, ese mismo secreto que está acá, te va a dar la posibilidad de comprender y entender mejor lo que nos hace falta, ¿no es cierto?, para ser mejores negociadores. Quiero agradecerle, Álvaro, Álvaro, muchísimas gracias. Gracias, sinceramente, el hecho de molestarse, fíjense, fíjense cómo a mí su método, el hecho de molestarse, de escribir en el video, ¿no es cierto?, bueno, muchas gracias, ¿no es cierto?, eso nos toca mucho, nos ayuda, nos motiva a seguir trabajando. Así que, si lo único que vos querés hacer es decirnos gracias, ¿sabés qué?, te lo agradezco. Y vamos a hacer, Álvaro, y hay un montón de gente, muchísimas gracias. Y con esto, no quiero solo a la gente que nos trae preguntas, pero también gente, a la gente que se contacta y tiene la calidez, ¿no es cierto?, y la honradez, y la madurez, y el profesionalismo de decir gracias. Porque este canal es únicamente para eso, y los masterclass, que damos los masterclass todos los martes, ¿no es cierto?, a las 6 de la tarde, totalmente gratis para toda nuestra comunidad, también es para eso. Así que, le agradezco muchísimo, este, no, realmente me toca, porque, este, cuando vos ves eso y que te, gente que te agradece, este, te motiva a seguir haciendo estos videos. Vamos a la próxima pregunta, ¿no es cierto?, excelente pregunta de Cass Flores, ¿no es cierto?, fíjate, Pablo, cómo manejar a las personas difíciles. Les invito a que vean este video, ¿no?, lo que debemos decir versus lo que dije. Veanlo al video, van a ver cómo les va a ayudar. Pero fíjate, fíjate lo interesante de esto. Tienen sed de protagonismo, ¿no es cierto?, y censuran la opinión de los demás. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que trabajar en esto es, si yo estoy con una persona que dice, que tiene esa, esa, esa ansiedad, bueno, veo, suena medio narcisista, bueno, ayúdalo a que esa persona deje, hable todo lo que tiene que hablar. El control, Cass, el control lo tenés vos cuando vos preguntás. No nos olvidemos nunca de eso. Esa persona que quiere ser protagonista, que quiere ser eso, hacelo sentir así, pero el control está en vos. Entonces, es como nosotros cambiamos, porque no, no estamos en el negocio de cambiar a los otros. Es el peor negocio en que podés entrar en tu vida y tratar de cambiar al otro. No, el mejor negocio es cambiarnos a nosotros mismos. Y si no me entendés eso, como lo digo en el libro, si no entendés, está bien, porque justamente estás cambiando. En este momento lo ves, lo ves, lo empezás a ver. Entonces, fíjate una cosa, dejá que la persona hable, dejá que la persona, y manejá muy buenas preguntas, anda, ¿no es cierto?, y hacerle sentir el ego, tocarle el ego, hacerle que se sienta bien con el ego. ¿Para qué? Para que la persona se abra. ¿Quiere ser escuchada? ¿Quiere ser esto? Si la persona se pone destructiva, vimos el primer video, ¿no es cierto?, hay que irse. Si en el CC te pone destructivo, hay que irse, dejarlo en eso, ¿no es cierto? Pero el escuchar es un tema importantísimo. Los invito a todos, este martes, ¿no es cierto?, estamos todos los martes, tenemos distintos masterclass, todos los martes, los mejores libros en la historia. Este libro tiene más de 50 años, The Effective Executive, y acá vamos a discutir 5 hábitos brillantes que sirvieron hace 50 años para ejecutivos que crecieron las empresas a billones de dólares y sirven hoy en día para una simple negociación o para crecer billones de dólares. Este libro está en el ejecutivo en uno mismo, fíjate cómo hace 50 años, fíjate por qué este libro no es técnicas de negociación, sino es cómo vos trabajás en la negociación. Eso es lo que realmente vale, es lo que realmente. Los invito en el masterclass, y cuando hagas preguntas, cuando hagas preguntas acá en YouTube, por favor, ponelo entre paréntesis masterclass. Me interesa muchísimo saber si sos del masterclass, todos los martes nos reunimos, y ponelo entre paréntesis masterclass. Para yo darme cuenta, es una comunidad que nos reunimos 100, 150, 200 personas todos los martes a las 6 de la tarde en vivo por Zoom. Es un gran sacrificio que hacemos aquí en el Instituto de Negociación, pero la comunidad es fantástica como vamos creciendo. Entonces, tené cuidado, déjalo hablar, déjalo entender, hacer preguntas. No nos olvidemos que el control de la negociación está en las preguntas que hacemos. No está el control de la persona que tiene el poder en eso, no está en el que habla, sino el que controla. Él tiene que ser el protagonista casi. Él tiene que ser, en mi libro yo le explico, que el contraparte tiene que ser el protagonista. Hacelo sentir, escucha, busca, hace las preguntas. Si censura tu opinión, ¿por qué te molesta? Fíjate que no censure tu acuerdo. Censura tu opinión, y esto y lo otro. Fíjate cuáles son las preguntas que hagan que tu opinión tenga validez. Pero no trates, ¿no es cierto?, si ya va a ese nivel tan bajo, ¿no es cierto?, de censurar la opinión. Bueno, te pregunto, Cass, ¿le estás dando valor? ¿Podés darle más valor? ¿El valor que estás trayendo a la mesa es bueno? ¿Es poco? Puntemos de ser sinceros en eso también. Muchas veces queremos que todo el mundo nos quiera, pero no estamos trayendo ningún valor a la mesa. Entonces, ¿cómo querés? Oh, no, no, si yo tengo yo, 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 si yo soy muy egoísta y no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Tengo que llamar y llamarme a la atención, es decir, pero estoy siendo un estúpido. Estoy siendo tan estúpido que no me doy cuenta que lo único que estoy hablando es de mí. Tengo que hablar del otro. Tengo que trabajar, tenemos que trabajar, trabajemos en el otro, hagamos que el otro mueva, hagamos que el otro... Porque ese, el ticket máximo para lograr un acuerdo es satisfacer las necesidades de la contraparte, del protagonista primero. Sea una persona difícil, sea agradable, sea lo que sea. Tengo que satisfacer lo primero y entonces ahí yo estoy estudiando todos los puntos que yo quiero y lo que yo necesito para mi acuerdo. No nos olvidemos que la negociación es la mejor forma de resolver cualquier conflicto. Y la mejor forma de resolver conflicto, la mejor forma de resolver mi incremento en el salario, mi incremento en esto, mi mejor pago, mi nuevo cliente. Es la mejor forma... Porque el marketing te dice algo, el marketing te cambia la mente. Las ventas te muestran una oferta. Bueno, esta es mi oferta y esto, pero la negociación es saber cerrar. La negociación te trae el dinero. Yo tengo que cerrar porque si no hay cierre... ¿Qué pasa? No, 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 no hay dinero. Y dice, ah, bueno, pero no todo es dinero. Totalmente que no todo es dinero, pero ayuda. Ayuda. Y si el otro no está convencido de poner el dinero, si es mi cliente y yo no lo convenzo, yo no, yo realmente no, no estoy haciendo para que él, él no solo lo ponga, sí, sí, me gusta, sino diga, sí, acá está, ¿no es cierto? El dinero es un intercambio de recursos. O sea, si no hay ese intercambio de recursos, si no hay esa credibilidad a tu recurso y no eres en intercambio de por algo, lo veamos, lo analicemos. ¿En qué? Trabajemos en uno mismo. Y trabajar en uno mismo no es fácil. Trabajar en uno mismo requiere autocriticarnos. Acuérdense, lean el libro, háganme preguntas sobre el libro, Pablo, y mira, acá mismo están los, estos tres videos que quiero que vayas a verlo. Porque te van a ayudar muchísimo a seguir creciendo en esto. Que para aprender a negociar, tenés que aprender a verte, a mirarte y a quererte a vos mismo. Vamos ya mismo a ver el próximo video.